¿Cuáles son las víctimas que están en este hospital de la policía? La doctora, en fin. Aquí lo que yo quiero pedir, aparte de salud para los heridos, y hay cinco que los acabo de visitar que están en camino a la recuperación y hay otros casos que son mucho más graves. Lo que quiero pedir es que la policía no sea la cenicienta de las Fuerzas Armadas y Policiales. Aquí hay helicópteros, hay buses de otras armas que están guardadas por ahí y esto se hubiera podido quizás evitar trasladando de Abancaya a Antabamba estas tropas de otra manera. En helicóptero el trayecto es 25 minutos, en bus es varias horas, de repente medio día. Tenemos que trabajar todos juntos. No podemos tener que cada arma, cada servicio sea independiente del otro. A mí me dicen, bueno, pídanlo y se lo damos. Pero todos sabemos que la burocracia estatal, uno pide y no pasa nada. Entonces, tiene que haber protocolos prenegociados que sean automáticos. Si la policía necesita trasladar a 60 policías, el helicóptero no es que se pide, simplemente está ahí, en media hora, en una hora, en 15 minutos. Y lo segundo que quiero decir es que tenemos que apoyar a la salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Aquí estamos, como lo dije, en el principal hospital de la Policía. Se va a hacer atrás una nueva estructura más moderna. La construcción empieza ahorita, en el año nuevo, ya está aprobado, está presupuestado. Son 300 millones de soles. Yo le acabo de decir al ministro que de repente se necesita un poquito más, porque todo termina costando más, como sabemos. Y lo que necesitamos en el país es seguridad. Porque aquí estos policías se iban a Tabamba a un diálogo con un grupo de lucha contra la minería y todo eso. En el Perú no hay que luchar tanto, hay que concertar más. Y como ustedes saben, yo he estado haciendo eso en los últimos días y yo creo que es lo fundamental. Los frentes de lucha vienen de la frustración y no conducen a nada. Entonces, yo lo que les pido a todos en esta época de Navidad es paz, tranquilidad y concertación, porque solo así el Perú progresará. Muchas gracias.